Sé que se divierte junto a mí y que mi pasión la hace feliz Sé que alguien la guarda en su país, nuestra historia ya toca su fin Mañana podrá contar a sus amigas que tal amante fui Más cuánto vivirá la imagen y el recuerdo de nuestro amor febril No, no, my lady No, no, my lady Quince días de dicha para mí Son quince días distintos para usted Dos semanas de un nuevo vivir Lo justo para que tenga un buen fin Mañana podrá contar a sus amigas Qué tal amante fui Más cuánto vivirá mi imagen Y el recuerdo de nuestro amor febril No, 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 no my lady No, 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 no Gracias por ver el video.